Y bajo el programa de hemoterapia a nivel provincial, Dona Sangre Hace Que Circule está aquí en Malargue, porque donar sangre es donar vida. Bueno, esta es una campaña del programa provincial de hemoterapia que está hace tres años surgiendo, y la idea es llegar a todos los habitantes y convertir a los donantes de sangre en personas, bueno, donantes voluntarios y habituales, sacando un poco el modelo este de reposición que estamos tan acostumbrados de donar cuando alguien lo necesita, sino hacerlo así, de forma voluntaria y habitual. El número de donantes en aumento es impresionante, cada vez que vamos a los departamentos hay aumento en el número de colectas, en el número de donantes, y cómo se van repitiendo los donantes, ya se van haciendo habituales, y cómo cada uno va llevando a uno por primera vez, ese otro después va llevando a otro, y así la verdad que es un aumento muy grande. El primer año nos llegamos a los mil donantes habituales, y este año, en octubre, ya estamos en los dos mil trescientos prácticamente, y todavía nos quedan tres meses más de colecta, así que estamos muy bien. Creo que lo importante que es donar sangre es colaborar con la población, y colaborar porque uno no sabe cuándo nos puede llegar la situación en que necesitemos de este momento, así que por eso creo que es importante donar. Vengo a donar sangre porque considero que es una herramienta que pueda ser utilidad, yo lo venía haciendo habitualmente en el hospital de Malargue, aprovecho la oportunidad que está hoy acá en Malargue para venir a hacer mi aporte, yo he tenido la gracia por decirlo de alguna manera, de haber recibido ayuda en algún momento, y es una manera de devolver la gentileza que tuvieron en algún momento conmigo, así que acá estamos. El consejo es realmente que se tienen que animar, o por lo menos informarse, yo siempre digo que lo más importante para algo es promocionarlo, informarse que la gente se acerca, por ahí hoy no se animan a donar, pero pueden venir, ver las extracciones, ver que es algo prácticamente indoloro y que no demora más de 15, 20 minutos, y que la realidad es que se adúa mucho, porque con cada una de las donaciones se puede adudar a tres pacientes, o se separan los componentes y es para tres pacientes diferentes, entonces ese número de donaciones, multiplicarlo por tres es realmente importante.